En este instante, donde se ha suscitado un accidente de tránsito, ya al parecer ha ido a personas con vida. La Panamericana Norte volvió a ser escenario de un accidente que pudo terminar en tragedia. A la altura del kilómetro 42, un camión impactó con la parte posterior de una cisterna, provocando un choque que dejó a tres heridos de consideración. Los policías me han grabado diciendo que yo soy más de más. Los afectados, quienes fueron identificados como John Erick Nagashima Chiroque, Max Peter Bergaray Pinedo y Donovan Arnold Fernández Tello, este último conductor del auto, eran atendidos a un lado de la vía. Los bomberos y la policía tuvieron una ardua labor para sacar a los pasajeros que quedaron atrapados dentro de la unidad. Tras varios minutos de trabajo, todos los heridos fueron derivados al hospital de Puente Piedra.